La vida humana Es un bien trancancioso que cuando no pierde la forma violente por accidente de tránsito, por ejemplo, todos nos sentimos afectados. La muerte de nuestros hermanos aquí presentes, Víctor, Pedro, Ugnal, Roberto, Fidel, Alfredo y Héctor. Los han reunido. Para unos, esto es un acto de solidaridad con los discursos y con sus familias aquí presentes. Para otros, los creyentes están viendo un momento de oración, de fe en un Dios que es Padre capaz de dar no solo la vida terrena, pero también la vida que nos va a dar. Nuestro destino es vivir y vivir felices en el reino interno. Al comenzar este oración, pidamos a Dios que nos conceda la conversión a nuestros corazones para que se aumente nuestra comunión con Él y con nuestros hermanos. Señor, Dios nuestro, tú eres siempre fiel y rico en misericordia. Señor, Dios nuestro, tú eres siempre fiel y rico en misericordia. Ahí están los sectores de las siete personas. Lectura del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Y su salida de entre nosotros, una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad. Y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. 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 Señor, por año sin término. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos y hermanas, no queremos que ignore lo que pasa con los difuntos. ¿Para qué no vivan tristes como los que no tienen esperanza? Pues, si creen que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que mueren en Jesús, Dios los llevará con él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto. Que nosotros los que quedamos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios pande, que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo, resucitarán primero. Después nosotros, los que quedamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos, entre nubes, por el aire, para ir al encuentro del Señor. Y así, estaremos siempre con él. Consuéles después, unos a otros, con estas palabras. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Vengan benditos de mi Padre, dice el Señor. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. En aquel tiempo, llegó Jesús a Betanía, y Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betanía quedaba cerca de Jerusalén, como unos dos kilómetros y medio. Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consularlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te considera cuánto te pides. Jesús le dijo, mi hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitarán la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor. Y creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Por favor, apague sus celulares. Por favor. De parte de los padres aquí presentes, conservando conmigo y con el pueblo del diócesis de Fresno, que no te acompañamos en este momento a las familias de nuestros siete y ocho amigos. Naturalmente, la muerte es algo que no podemos entender muy bien. Pero fíjense muy bien las palabras que comenzaron. Señor, si hubieras estado aquí, lo habría muerto, mi hermano. Pero aún ahora estoy seguro de que Dios te concederá cuanto le pides. Mis hermanos y hermanas de Cristo, en estas palabras de Marta, hermana de Lázaro, se expresan los dos sentimientos que nos embarcan en estos momentos. Primeramente, dolor por la separación de algunos seres queridos. Y a la vez, esperanza firme de que se trata de una separación, pero no de una pérdida. Cuando se trata de la muerte de alguien a quien amamos, mis hermanos, nos damos cuenta de que la vida humana es demasiado valiosa para desparacer sin dejar rastro. Nosotros, como católicos, como católicos cristianos, creemos que la muerte no es un término, sino un tránsito. No es una ruptura, sino una transformación. Creemos, además, que cuando nuestra existencia temporal llegue al límite de todas las posibilidades, en ese límite se encuentra no con el vacío de la nada, sino con las manos de la realidad de Dios. Un Dios vivo, que recibe esa realidad y convierta esa muerte en semilla de resurrección. De nuevo, la muerte es ciertamente la cruces fundamental de toda la raza humana. Alguien ha dicho que la muerte es la expropiación de todo lo que es y de todo lo que tiene toda la raza humana. Es, además, una crisis. La respuesta es el cumplimiento de la promesa de vida, pero también de la resurrección. San Pablo, en la segunda lectura de hoy, decía a sus fieles en Tesalónica, en un trance parecido, al que ahora estamos viviendo, no viven y vistes, como los que no tienen esperanza. El apóstol no prohíbe a sus cristianos la tristeza, pero les advierte que su tristeza no tiene por qué ser desesperada. A la separación sucederá el reencuentro, en un plazo más o menos próximo, pero en todo casi seguro y ya a salvo de todo contingencia. De nuevo, nosotros como cristianos, católicos y como Jesucristo, no puede para quedar muertos, sino que resucitar, devuelve la vida a su Creador y en él alcanza esa plenitud de ser y de sentido de que es la vida verdadera y que nos llamamos la vida eterna. ¿Por qué no hay dos vidas? Esta y la otra. Señor, tú que eres compasivo y justo, escucha las horas de tu iglesia y ayúdanos a superar la adversidad y a venir guiados por la fe y sostenidos por la esperanza. Por ese Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, este sacrificio para la salvación de nuestros hermanos y confiados en tu clemencia, te pedimos que quien reconoció a tu hijo como su salvador, los encuentre ahora como un juez misericordioso, el que vibre en ambos los siglos de los siglos. Amén. En todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por eso Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. porque Él mismo la noche que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y comen todos de hiel porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la será. Tomó la cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de hiel porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la heranza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. Amén. . Amén. Amén. Amén.